Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn. Hoy me gustaría explicarles cómo pueden agrandar o achicar un pantalón de caballero. ¡Comencemos! Acá tenemos un pantalón de vestir de hombre, que por lo general siempre se achica o se agranda del centro de la espalda. ¿Por qué achicamos y agrandamos de ahí? Porque casi siempre los pantalones de vestir de hombre traen este triángulo atrás. Estoy en la costura central de la espalda. Traen este pedazo acá de costura grande. Yo en este caso lo tengo que achicar, no lo tengo que agrandar. Si lo tuviera que agrandar, también lo podría agrandar, porque sería cuestión de descocer esta costura que está acá. Esta es la costura original. La podría coser a la orillita. Y al coserla a la orillita no estoy modificando lo que es el pantalón. Porque simplemente se está agrandando. Pero yo lo voy a achicar ahora. Yo necesito achicarlo acá. Lo primero que voy a hacer es, lo que hice fue probarla a la persona y tomarle de atrás, ¿verdad? Yo tengo que tomar todo esto, las dos partes. De un lado y del otro. Voy a pasar la medida para el lado revés, que es para donde lo necesito. ¿Cómo la paso? Yo la paso así. Lo primero que tienen que hacer es descoser. Yo ya descosí acá. Tienen como una pestaña acá, este. O sea, esta es la pretina, del lado revés estoy. Esta es la pretina y viene cosida. Entonces, tienen que descoser de tal manera que quede expuesta la costura esta, que es la que vamos a tomar. Yo ya descosí la parte esta que estaba acá. Que vendría siendo acá, que estaba como cosida a mano. Y ya tenía traquecitos. ¿Ven que tenía traquecitos acá? Yo ya descosí esos pequeños atraquecitos y le descosí la parte de mano. Bueno, paso a la costura. Después que tengo descosido, voy a ir del lado derecho. Yo las paso así. Pincho con alfileres a donde tengo la marca. En este caso yo marqué un pedacito nomás, porque tengo que tomarle todo hasta el final. Y del lado revés, voy a ver las alfileres y voy a marcar ahí. Entonces esa va a ser mi guía, mi referencia. Ya voy a quitar las alfileres porque ya no las necesito. Me voy a ir para el lado revés. Voy a dar vuelta el pantalón. Estoy en la costura del tiro de atrás. Voy a acomodar bien, para que no me queden arrugas. Y acá está mi marca. Entonces voy a ir derecho hacia arriba. Y yo lo tengo que tomar acá. Acá voy a marcar la costura donde está original ahora, para que la vean mejor. Acá está la original. Yo voy a copiarla, pero más adentro. Pero no puedo, o sea, tengo que tomar acá. No puedo hacer esto así. Porque si hago esto así, de acá a acá, me va a quedar una panza del lado derecho. Entonces voy a suavizarla hasta donde tenga que suavizarla. O sea, me voy a venir hasta casi el delantero. Estoy en la costura central de la espalda. Voy a ir hasta donde tenga que ir para suavizar la curva, y que no me quede esto así acá. Arranco desde la costura. Acá está la costura original. Arranco bien pegadito de ahí, y la suavizo a la pinza hasta arriba. Es como una pinza que vamos a hacer. No la puedo hacer con regla porque también me pasaría lo mismo. Me quedaría muy cerrada, y entonces haría defecto al lado derecho. Entonces más o menos sería ahí lo que tengo que tomar. Una vez que ya tengo la tiza marcada de una sola parte, no preciso marcarla del otro lado. Voy a coser ahora. ¿Cómo coso? Ahora coso desde una. O sea, yo acá no separé lo que es la parte de atrás de la pretina con la parte de adelante, porque ya viene cosida así. Viene todo entero. Entonces voy a simplemente a coserlo como vino. O sea, es re sencillo porque ya viene el pantalón así. Y voy a copiar la misma costura que tengo acá, pero más adentro. Y después que tengo cosido todo esto acá por donde acabo de marcar, recién ahí voy a descoser la primera costura que era la original. Vamos a la reta. Voy a pasar a coser la costura del centro de la espalda donde la habíamos marcado. Teniendo en cuenta que del lado derecho se me junten las costuras. Esta costura con esta, esta con esta. O sea, que se vayan superponiendo a todas que queden parejitas. En este caso yo no quité el pasacinto porque voy a coser tan contra que no es necesario sacarlo. Y entonces me van a quedar los dos juntitos ahí. Pero si es necesario sacar el pasacinto, no tienen más remedio que correrlo. En este caso no es necesario. Estoy cosiendo con un hilo común arriba, cosiendo con una aguja de 75, porque como es una prenda delicada, no quiero usar una aguja muy gruesa. Bueno, acá estoy teniendo en cuenta de que se me junten bien. Es decir, que se junten bien costura con costura. Pueden ayudarse con alfileres. Acá le voy a hacer caso a toda la tiza que acabo de marcar. Bueno, acá ya hice la costura que tenía que hacer a donde estaba marcado. Me aseguré que se combinen todas las partes, o sea, las costuras que se queden combinaditas. Le cosí doble para que me quedara reforzada la costura. Ahora sí voy a pasar a retirar esta costura que es la original, la primera. Pero voy a tener que recortar un pedazo de tela porque quedó demasiado gruesa. Es decir, voy a cortar. Primero descoso esta. Después que tengo descosida esta, voy a pasar a darle más o menos como estaba original. Acá estaba la original y más o menos tenía unos 3 centímetros de sobrante de tela. Y acá voy a hacer lo mismo. Conforme a mi costura, voy a cortar de tal manera que me sobre por lo mínimo 3 centímetros. Pero no 3 centímetros hasta allá, todo derecho. Lo voy a, o sea, lo voy a copiar tal cual estaba originalmente. Ven que está como una pinza de mayor a menor. Y acá en lo que es la parte de abajo del tiro ya casi nada tiene de costura. Voy a ir de mayor a menor, cortando de mayor a menor. Así como estaba original. Así que voy a descoser y voy a pasar a la obra. Bueno, acá simplemente voy a resfilar un pedazo de tela que si quieren la pueden cortar antes de venir a la obra o directamente la cortan con la cuchilla de la obra. Más o menos 3 centímetros voy a dejar para que a futuro puedan agrandar el pantalón. Si así lo desean. Voy a ir de mayor a menor. Esta es la parte del tiro, ¿verdad? Pasé toda esta parte. Voy a pasar el otro lado. Estoy pasando de a una las telas. Para así después poder plancharlas abiertas. Y de acá nos vamos a la plancha. Acá me resta solo plancharle la costura, abrirle la costura. Tengan cuidado con el tema de brillo y más cuando se trata de prendas tan delicadas. Yo utilizo la planchuela esta de teflón. Que es para la plancha. Y esto lo que me asegura es que no me da brillo en las telas. Así que si no tienen esta plaqueta de teflón, tengan cuidado. Pueden poner un pañito arriba y poner la plancha. Si no directamente le dan vapor sin tocar la tela. Y van aplastando con la mano. Se van haciendo así y voy aplastando. Para no dar brillo a la prenda. Yo como tengo la plaqueta de teflón no me preocupo tanto por el brillo. Voy a utilizar un palo para no destruir lo que es la otra parte del pantalón que no toqué. Así que pongo el palo para no arruinar otra parte. Si no llegan a tener el palo, pueden agarrar un almohadoncito. O pueden agarrar un pedazo de tela para poner debajo y no arruinar la otra parte. Y acá solo me resta planchar. Voy a tener en cuenta estas orejitas de ponerlas hacia adentro. Para que no se me vean y me queden ahí feas. Estas las voy a poner así para adentro. Y simplemente me resta planchar. Acomodo todo bien. Ven que quedó de mayor a menor. Que quedó de mayor a menor el corte que le hice. Acomodan todo bien, del derecho o del revés. Lo que me resta a mí es hacerle la parte de mano que descosí al principio. Tengo que coser todo ahí a mano para darle la terminación. Que no queden arruguitas. Y de acá nos vamos a la mesa. Así queda el trabajo terminado. Como pueden ver, quedó parejito ahí. Esto es tiza. Quedó parejito. Del lado revés. El trabajo quedaría así. Y así. Ya le hice el hilván acá que le faltaría acá a mano. Ya le cosí lo que es la pretina, el forro adentro. Que sería este pedacito de acá. Le hice los atraquecitos que habíamos retirado. Espero les haya gustado, que les sirva de algo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡No te olvides de la campanita!